La victoria más gloriosa jamás contada. España es la primera selección que gana un gran torneo continental o intercontinental derrotando en el camino a cuatro campeones del mundo. Sí, cuatro, como las Eurocopas que tiene ahora mismo el único tetracampeón de este continente brutal, ¿eh? Es brutalísimo. ¿Cómo estamos mi gente? Que se llama Mute. 15 del 7 de 2024, número 20. Ya el lunes, 15 de julio, aquí en España. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Todavía es este domingo el LATAM. Así que 14 del 7 de 2024 para todos ustedes, ahora menos en Canarias, 7 horas menos en mi querido Perú, sonarino de España. Porque hoy es un día grande, hoy lo hemos logrado. Somos oficialmente la mejor selección de Europa. Y eso es un hecho. Somos la única selección. Para aquellos que dicen que no tenemos historia, la única selección con cuatro Eurocopas en toda la fucking historia del fútbol. Pero dicen que no, que no tenemos historia. Que España es una selección sobrevalorada. Que España no existe. No, es un montón. Y ahora le toca a Argentina, evidentemente, en una hora y cuarto. Comenzará esa final contra Colombia. Quiero mucho a mis hermanos colombianos. Pero hoy vamos con Argentina. Esta es la imagen. Don Dani Olmo. Esta es la imagen. Espectacular. Espectacular. Yo viví tres Eurocopas y un Mundial. Tal cual. Tal cual. Yo viví tres Eurocopas y un Mundial con 27 años. Yo ya he visto a un chaval que hace dos días tenía 16 años y ahora 17. Ser el mejor jugador joven de la Eurocopa. Y uno de los líderes de esta selección campeona. Espectacular. ¿Quién Balón de Oro? A lo mejor parece locura. Pero don Daniel Carvajal tiene que estar en ese top. Gracias Murrín y Anzu. Gracias por el Premier Tier 1. Y hoy ha ganado Carlitos Alcázar de Wimbledon. A lo mejor os parecerá locura. No digo que vaya a ganar Dani Carvajal el Balón de Oro. Pero hoy viendo los números, hoy viendo lo fundamental que ha sido para los triunfos de sus equipos y de la selección. Carvajal tiene que estar en ese top 5. Al igual que Rodri, obvio. Al igual que Rodri. Ahora, ¿quién se va a llevar el Balón de Oro? Hombre, yo en lo personal creo que se lo va a llevar Vinicius. Se lo va a llevar Vinny. Puede que Bellingham también esté por ese top. Sí. Y Carlos Alcaraz en Wimbledon. Qué grande. Soy español. ¿A qué quieres que te gane? Luego dicen, ¿no? El Golden Boy. Hombre, el Golden Boy yo creo que se lo va a llevar el Namine. Totalmente. Rodri se borró de la final. Se lesionó. Pero igual ha sido el mejor jugador de la Eurocopa. Dani Olmos Pichichi. Mejor jugador joven la miña mal. Este mejor jugador Rodri. Y no sé si le han dado una y lo de mejor portero de la Eurocopa. Yo diría que sí, ¿no? No es locura, bro. Ha ganado Champions y Eurocopa. Siendo determinante en más competiciones ya. Pero es difícil. Es difícil que le den el Balón de Oro a un defensor. Muy difícil. ¿Desde cuándo nos sale un defensor Balón de Oro? Desde Fabio Canavaro. Pasó mucho tiempo. Es difícil. Igualmente es un día de celebración. Es un día para sentirse orgulloso y sentirse muy español. Más aún cuando lo llevan tocando los cojones desde hace mucho tiempo. Sobre todo desde el otro charco. El verdadero mérito de España es ganar la Eurocopa con Morata de 9. Totalmente. Qué malo que es. Por favor. Mira que lo he dicho 20 veces. La que ha tenido hoy. Por favor. La que ha tenido hoy. Eso que ha sido. Herrera, gracias a los 14 meses. Lo de hoy que ha sido. Lo de Morata, por favor. ¿Cómo van a ser los coches por la calle? Totalmente, totalmente. Todavía suenan por aquí por el venidor. Totalmente. Si Messi hace un hat-trick y es candidato al Balón de Oro, yo diría que no. Yo creo que ya se bajó de esa lucha en cuanto se fue al Inter de Miami. Pero Nota Grande, seguir siendo una selección chica. Es imposible. Son antónimos. Selección pequeña y selección con más Eurocopas de la historia no son correlativos. Dale campeón, dale campeón. Felicidades desde El Salvador. Gracias, José. Muchas gracias, crack. O sea, no van de la mano. No puedes llamar selección pequeña a la selección con más Eurocopas de la historia. Es que eso es imposible. ¿Entiendes? Eso es imposible. Lo éramos junto a Alemania. Ahora lo somos en solitario. No puedes llamar a... Mira, a partir de hoy, ya de por sí era facto que España nunca ha sido sobrevalorada. España ha tenido historia y tiene historia. Y además historia reciente. Yo he visto levantar a mi país tres veces una Eurocopa de cuatro que tiene y un Mundial. Uruguay, que tanto esto es lo otro. Que, por cierto, hablaremos con Fabri esta semana. Tendremos ese debate, esa charla, se lo diré. Pero Fabri ha visto levantar a Uruguay una Copa América. De las 15 que dicen que tienen y de los cuatro Mundiales que dicen que tienen. ¿Entiendes? Son cosas muy distintas. Son cosas muy, muy, muy distintas. Ni tan siquiera el papá suyo vio ganar a Uruguay. Nico Williams, una locura. Os confieso algo, chat. Nico Williams, goleador. Goleador y ganaba España. Pero ya no solo eso. Es que también ha acertado el resultado. 2-1, 3-1, 4-1 le puse. 50 pavitos extra. 450 euros me ha hecho ganar hoy España. Porque se confiaba. Se confiaba, muchachos. Y sabía que Nico iba a caer ese gol. Sabía que iba a caer, bro. Sabía que iba a caer. Y cayó. Y cayó. Datos. A ver. ¿Con eso recuperaste lo de las anteriores? No. Gané, gané, gané. Porque, bueno, no es que recuperé. Es que la Eurocopa me lo debía. Os lo dije, chat. Os dije que me quedé a un segundo, a un puto segundo, de llevarme 900 euros por el gol de de Elovenia. Bueno, el gol de Elovenia no. ¿Contra quién jugaban? Ni me acuerdo ya. Serbia, creo que era. El universo me lo debía, brother. No podía ser. La victoria más gloriosa jamás contada. España es la primera selección que gana un gran torneo continental o intercontinental derrotando en el camino a cuatro campeones del mundo. Sí, cuatro. Como las Eurocopas que tiene ahora mismo el único tetracampeón de este continente brutal, ¿eh? Es brutalísimo. ¿Qué? ¿Nos hemos cargado? O sea, si te paras a pensarlo. Íbamos detapados a esta Eurocopa. Tan detapados que no nos ponían ni en el cartel. Y nos hemos cargado a Croacia metiéndole 3 a 0. A Italia. Albán y Georgia. Que fueron trámite. Alemania. Alemania que era anfitriona. Anfitriona. Francia que era favorita. Y luego Inglaterra que era otra de las grandes. Y estamos hablando evidentemente de campeones del mundo. Italia, Alemania, Francia e Inglaterra. Qué duro, ¿eh? ¿Me vas a comparar tú una Copa América con esto? Alemania, Portugal, Francia, España, Bélgica, Inglaterra, Hungría, Turquía, Rumanía, Dinamarca, Albania, Austria, Holanda, Escocia, Croacia, Lovania, Lováquia, República Checa, Italia, Serbia, Suiza, Polonia, Ucrania y Georgia. ¿Me lo vas a comparar con una Copa América donde juegan Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia? Me estás vacilando, bro. Es que me estás vacilando, tío. Que tenemos más historia que España, dicen los uruguayos. Pero llevo un cabreo, hermano, que esta semana cojo el Fabri y me lo fundo, hermano. Me lo fundo. Nadie compara. ¿Cómo que no? Si te sale un retermo streamer uruguayo diciendo... España está sobrevalorada. No tiene historia. No se compara con Uruguay. ¿Qué? Somos la selección con más Eurocopas de la historia, por ende la mejor selección de Europa, reina absoluta de Europa, España. Es que tiene emergencia de Copa América, bro. Te pones a ver las Copas Américas que ha ganado Uruguay y literalmente son cuatro selecciones, incluida Uruguay. Cuatro selecciones, brother. Están las distinciones individuales y apuestas. Pichichi. Dani Olmo. ¿Son da Dani Olmo? Autogoles. Qué locura los autogoles, bro. Ojo, máximo asistente en la minya mal. ¿Te acuerdas la UEFA en caso de que no hayan desplazado en cantidad de goles? No tan jugadores. El fío que el premio se repartiría en todos los jugadores que compartan máxima cantidad de goles. Es importante que hemos jugado por lo que sin ganadores. Pero si se le han dado a Dani Olmo la bota de oro, ¿qué hablan? Mejor jugador del torneo, Rodri. Mejor jugador joven, la minya mal. Ah, y han quitado lo de portero. Claro, y como David Raya jugó el partido con... Ah, igual marcaron, creo, si no me equivoco, con Alemania. ¿Qué hemos dominado esta Eurocopa? Así, sencillo. Sencillo, gordita y al piebro.